¿Qué tal amigos? Yo soy Checo Acosta y gracias por estar aquí en QuienyQué.com. ¡Velo, eh! Bueno, les traigo un nuevo video musical, una nueva canción titulada Sharon, que es en homenaje a mi hija menor, en ritmo de Kizomba. Es una canción autoría del maestro compadre mío, Nicolás Tobar, gran productor colombiano radicado en Miami. Y es el Abrebocas, el anticipo musical de mi producción número 28, que estaré lanzando aproximadamente a finales de septiembre. Bueno, el trabajo completo viene con 10 canciones. En este momento me faltan 4 canciones por terminar. Mientras tanto he grabado la canción Sharon. Se hizo una parte en Miami, otra en Barranquilla. Se realizó el video en la ciudad de Cartagena. Ya está disponible en todas las plataformas digitales esta nueva canción. Y ya en el canal de YouTube de este servidor, Checo Acosta, y en el canal de YouTube de Codiscos, ya está disponible el nuevo video musical, que apenas en dos semanitas ya pasamos las 100.000 reproducciones. He recorrido ciudades como Bogotá y Barranquilla, ahora mismo desde la ciudad de Medellín, llevando este nuevo video que es un mensaje para todos los papás que tenemos hijas pequeñas, bueno, hijas pequeñas o grandes. Un mensaje de amor de lo que un padre debe demostrarle a sus hijos, no solamente amor y cariño, sino mucha protección. Vienen muchas novedades. Hablamos ahorita de extra micrófonos que viene un ritmo de kizomba. Esta canción, Sharon, un ritmo de kizomba, que es un ritmo africano específicamente de Angola, que está penetrando muy bien en los Estados Unidos, en la colonia latina. Hay muchos artistas ya haciendo kizomba, y yo siempre he grabado como de todo un poco. Cuando se puso de moda el merengue hip-hop, grabé con Proyecto Uno, grabé con Sandy Papo, grabé Salsa Romántica, he grabado Boleros de mi padre, Alza Acosta, he grabado muchas chefusiones, que como llamo yo, he hecho mucho feed con Silvestre Dangón, con Sergio Vargas, con Andy Montañez. Y en esta oportunidad les voy a traer un álbum que trae kizomba, que trae una fusión de champeta con folklore con Mr. Black. Viene una canción de Wilfrán Castillo, viene una canción con mi padre, Alza Acosta, y viene obviamente mucho folklore, porque mucha gente me tiene identificado como folclorista y como un representante del carnaval de Barranquilla, pero obviamente haciendo muchas fusiones a lo largo de mis 31 años de carrera musical. Kizomba es un género que tiene un baile. A mí toda la vida me ha gustado el baile, me ha caracterizado el baile, no solamente en mis videos, sino en mis presentaciones personales. Yo cuido mucho la puesta en escena, tengo cuatro bailarinas que yo les llamo las vitaminas. Entonces siempre he querido como innovar cuando se grabó esa nena, se grabó la cinturita, se grabó la checomanía, se puso mucho baile en los videos. Así pasó con el chemapalé, con la checumbia. Y he tratado siempre de mostrar baile. En esta oportunidad no es un baile agresivo, sino un baile sensual. Y la idea es eso, que la gente tenga un bonito mensaje, un bonito video, una buena canción y que al mismo tiempo aprovechen un nuevo baile que está de moda en África y en la colonia latina de los Estados Unidos. Bueno, en el video sale mi padre Elsa Costa, allí dándome apoyo al comienzo del video, porque es un concierto que no es común. La gente se pregunta que cómo me sentí grabando este video. Fue un video donde yo estoy en el Teatro Heredia de la Ciudad de Cartagena y al camerino llega mi papá a darme ánimo porque yo estaba nervioso y resulta que yo le he cantado a muchas personas, pero nunca le he cantado a mi hija. Entonces era un concierto en el Teatro Heredia, únicamente por una sola personita, llamada Sharon. Todo salió bien y gracias a Dios en este momento ustedes pueden disfrutar de un bonito video. En cuanto a la gira, en este momento estoy dedicado 100% a la promoción del video de Sharon. Ya estuve en Bogotá, Barranquilla, de aquí de Medellín voy para Neiva, sigo a Cali. Voy a estar mes y medio de promoción, rematando a finales de junio en Bucaramanga y Cúcuta. En mitad de semana voy a hacer promoción, los fines de semana tengo una gira de conciertos. Este fin de semana estaré en Neiva, Ibagué y Puerto Gaitán y más adelante estaré en Cartagena, Barranquilla y Bogotá y así vamos a estar recorriendo el país. Una vez culmine la gira de conciertos y la gira de promoción, estaré terminando cuatro canciones que me hacen falta, una con Mr. Black, una con Wilfrán Castillo, una con unos muchachos de Cartagena que me los encontré en la calle por ahí rapeando, les prometí que iba a grabar con ellos. Ellos se hicieron famosos porque le cantaron a Luis Miguel en su estadía en Cartagena. Ellos pensaron que yo les estaba bromeando y resulta que en serio están felices porque van a grabar conmigo una canción dedicada a Cartagena y me falta una canción que voy a grabar con mi padre Alciacosta. Apenas termine el álbum, estaré nuevamente recorriendo el país, ya será en el mes de septiembre, ya con el álbum completo que se llama Checo Acosta en la jugada. Bueno, está lista una canción que se llama Paestercita, que es un homenaje a Estercita Forero, la novia de Barranquilla, con canciones como Mi vieja Barranquilla, con canciones como La luna de Barranquilla y Tambores de Carnaval. Vieron una canción de un folclorista que se llama Majin Díaz, que estamos en conversaciones con Chucky Town para hacer una canción que se llama Rosa. Rosa, qué linda eres, Rosa, qué linda eres tú. Vieron una canción que se llama Parabrisa Carnavalero con el grupo VIP. Viene Sharon en dos versiones, Kizomba y Salsa, y las canciones de las que te comenté ahorita con los artistas invitados. Gracias por ver el video.